Nada me queda sin ti, nada tan solo esperar Que Dios te enseñe el camino para regresar a mí Nada me queda sin ti, nada tan solo esperar Pensando que un día a tu lado yo fui tan feliz, feliz Te dejé partir, te dejé partir porque te quiero Creo que el amor libre de volar es verdadero Te dejé partir, te dejé seguir por tu camino Y ahora estoy aquí esperando fiel a tu cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!